Bueno a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Black Ops 2 Bienvenidos a una racha de 20, 21, 22, no lo sé, ya sé que no es una nuclear pero lo veo muchísimo más entretenido esta racha Que lo que podría ser una nuclear de 5 o 6 minutos, por eso os la traigo porque es algo entretenido y yo prefiero ver algo entretenido que una nuclear Pues solo porque tiene hecho de que sea una nuclear no tiene que ser mucho mejor o tiene que ser mejor partida que una racha de 20 que es muy entretenida Bueno me saco la racha de 15 en menos de un minuto, ya veréis el frenetismo que hay, el vídeo de hoy es muy cortito pero creo que lo que se dice frenesis no le falta La verdad es que me marco una jugada digna de top jugadas, ahí veis triple fit, luego siguen viniendo, me pillo una pedo de doler, yo que sé lo que hago Pero sí que es verdad que reviento bastante y por eso me gusta la racha, por eso la traigo con vosotros Porque hoy he jugado a Black Ops 2 y cuando juegas a Black Ops 2 y te sacas algo evidentemente y te gusta lo que te has sacado pues evidentemente lo subes Es lo más digno y lógico que te puedes hacer Estaba por cierto en el mapa de Slums con la N que aunque luego me pillo una P de W igualmente El WSAT en este juego es algo de los factores que más me gusta básicamente porque te sacas el WSAT y revientas como tú quieres No como en el Ghost por cierto ahí ves la racha de Inexorable en un minuto de partida, no he cortado nada un minuto de partida Luego pues como que te pones más nervioso en plan te puedes sacar una pedazo de partida no sé qué Te pones nervioso y al final no te sacas nada Es como ese nerviosismo que tienes y yo creo que si no me hubiera puesto nervioso y yo hubiera seguido yendo por ellos Quizás me hubiera sacado algo pero es lo que pasa, cosas que pasan Hay que saber vivir con esto chavales hay que saber vivir con los nervios Porque al final te empiezas a flipar, te empiezas a decir me puedo sacar una gran partida y no te sacas una maldita mierda Pero una racha bastante entretenida, bastante buena y por cierto evidentemente es en el Black Ops 2 Uno de mis juegos preferidos por no decir que es el juego que más me ha gustado de toda la saga de Call of Duty Y por eso lo traigo, aparte de que hoy en día pues la gente por así decir prefiere más Black Ops 2 Yo pues mira, prefiero Black Ops 2, Ghost me da igual Pero sí que es verdad que Ghost como que no ha sido un gran juego y es mucho mejor pues volver al Black Ops 2 Porque en sí es más entretenido, es más entretenido los gráficos, el color, no sé Es todo muchísimo mejor y por cierto ya veis antes la racha de 20 que me ha saltado En menos de dos minutitos como veis podría haber sido una nuclear muy muy buena Pero pues cosas que pasan, tienes mala suerte Y al final pues caca de la vaca, te jodes, no pasa nada Un saludo y aquí me despido después de esta muerte tan putamente falsa Hasta la próxima, chao